Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, jueves 28 de mayo. Son las 2 menos 10 y a estas horas pues todo sigue con bastante calma. Tras unas sesiones como las que hemos tenido, pues que han sido trepidantes, esta sesión se lo están tomando los operadores con bastante tranquilidad y hay poquitas noticias. Europa sigue aguantando con subidas a medio gas, lejos de los máximos del día, claramente, y en Estados Unidos pues seguimos con el tono mixto. Las pequeñas compañías son las que más suben, el Nasdaq se ve claramente afectado por la subida de las tensiones en la guerra comercial, los otros índices están haciendo menos caso, pero la tecnología pues todo esto parece que le afecta más. Realmente se está poniendo el asunto mal con China, a pesar de las declaraciones conciliadoras del presidente chino, Xi, de hace escasos minutos, que ha dicho que no quiere una guerra fría con Estados Unidos y que tampoco quiere demasiados problemas. Pero Xi siempre juega así, él siempre habla palabras conciliadoras, pero todos los que están por debajo de él atacan al cuello. Y los americanos pues ni les cuento, hoy se ha aprobado la ley de seguridad nacional en Hong Kong, con lo cual es de esperar que a lo largo del día de hoy ya empiece Estados Unidos a imponer sanciones a los chinos, que lógicamente pues van a contestar con cierta virulencia. Ya digo que al Nasdaq le está afectando más, pero a los otros índices se lo están tomando con más tranquilidad y todo con bastante calma. Europa sigue viviendo un poco de los réditos de ese plan de reconstrucción europeo, a pesar de que hoy ha habido muchas declaraciones que dejan claro que hasta el 19 de junio no se presentará seguramente esto a los parlamentos nacionales. Eso en el mejor de los casos porque nosotros dudamos mucho que de aquí al 19 de junio vaya a haber un acuerdo viable, porque los países que están en contra de estas cosas siguen insistiendo en que no van a aprobar este plan. Desde luego que el acuerdo malo no es, pero tampoco es algo con lo que debamos lanzar las campanas al vuelo hasta que no se vea qué tipo de acuerdo es el que finalmente pues se va a aprobar. También es favorable el hecho de que haya algún rumor que otro muy intenso sobre que el Banco Central Europeo pues va a subir el importe de la QE en su reunión de la semana que viene. Esto está también siendo bastante bien considerado. Aunque los bonos alemanes se mueven con tranquilidad y los bonos americanos también están bastante planos. El petróleo también plano y el oro sube 0,60%. Por sectores tenemos que el peor es el sector de automoción con una caída del 1,16%. Ahí está pesando bastante el fabricante alemán Renault que dice que se va a ver bastante afectado por las pérdidas de su socio Nissan en Japón. Así que hay que tener una cierta precaución al respecto con esta compañía. Los bancos también están entre los peores del día, aunque en este momento han pasado a positivo con una subida de 0,05%. Interesante la lucha que lleva el euro contra la resistencia de 1,10%. En gráfico diario se ve muy bien. Ahí está, 1,10% justo donde está la media de 200%. Lleva muchísimo tiempo intentando perforarlo. Es además el techo de un lateral muy largo. Vamos a ver qué pasa porque la última vez que consiguió pasar con garantías se fue muy arriba. Se fue casi a 1,14%. Pero este tipo de niveles hasta que no se rompen no podemos saber nada. Evidentemente sigue estando en juego la posible ruptura o no de la media de 200 en el SP500. Ahora mismo estamos un 1 y pico por encima del nivel, pero eso no es suficiente. Son niveles importantísimos y esos escapes pequeños no indican nada. Es muy importante ver si finalmente se rompe tras la lucha que ha llevado ya de unos días o si se vuelve a meter por debajo y nos indica algún tipo de corrección. Sigue habiendo bastante fuerza subyacente en el mercado, aunque los fondos de pensiones no tenemos claro si han terminado ya con los papelones esos que están soltando de fin de mes o si podrían aparecer luego. Tendremos en breve datos de paro semanal en Estados Unidos. Se le da mucha importancia al tema, pero francamente hace dos meses que no han hecho ni caso las bolsas a los datos de paro semanal, con lo cual no creo que hoy sea una excepción. Y destacar por último el sector de tecnología, que van a 1,19% porque casi todos los semiconductores europeos están subiendo con claridad después de que Micron haya subido sus previsiones, con lo cual pues todo el sector está bastante bien. Es un día bastante tranquilo, pocas cosas que destacar, persiste el ambiente de euforia de fondo, una euforia que para nosotros ha llevado ya algunos índices al terreno de la burbuja, con lo cual ya saben bailar, pero bailando cerca de la puerta y todos esperando a ver si de verdad se va a tomar con tanta tranquilidad el mercado, todo este lío de la guerra comercial o de la guerra fría o si en algún momento, como ya le está pasando al Nasdaq, los demás índices también se podrían ver afectados. Gracias y hasta luego.